¿Alguna vez se han preguntado cuántos campeones tiene el fútbol ecuatoriano? ¿O cuántas finales son las que más se recuerdan o los que nos hicieron vibrar un poquito más de nuestro fútbol? Pues aquí les vamos a contar cuáles son aquellas finales históricas que recordamos en el top. Bienvenidos a MySports. Queridos aficionados y aficionados del fútbol, bienvenidos a este primer video donde vamos a hablar de este top de algunas finales que más se recuerdan de nuestro fútbol ecuatoriano. En esta época en la que todos estamos de cuarentena, recordar se ha vuelto a volver a vivir. En mi cuarentena, mi vida, no me critiques mi forma, no es fácil mi situación. Así que vamos a empezar con las finales que más recordamos en nuestro fútbol. ¡Empezamos! Y vamos a empezar con la primera final y nos vamos a remontar al pasado porque estamos en 1998. ¿Recuerdan acaso aquella fotografía que les estoy enseñando? ¿Aquí? Pues no, no se trata de ningún tipo de Photoshop porque fue real. Liga Deportiva Universitaria en aquel diciembre de 1998 venció al club Sport MLEC 7 a 0 en esta final de ida y vuelta y alcanzó su corona número 5 en el fútbol ecuatoriano. Aquí les va la historia. En aquel campeonato de 1998 el estilo de juego de ese año fue complicado y único en el que no existían empates. Todo se definía por el punto penal. Se jugaron por fases y todo se definió en un cuadrangular. La U clasificó tras derrotar a la UCAS para jugar con MLE. Estadio lleno, porristas y mucha gente estaba en aquel día de diciembre de 1998. Recordamos que ese fue el primer campeonato en el que Liga pudo disputar en su propia casa que ahora lo conocemos como el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Y así fue como Liga pudo alcanzar esa victoria, venciendo 7 a 0 a MLE, dos goles del tanque hurtado, tres de Ulises de la Cruz y uno de Alex Escobar y Augusto Poroso que anotó en contra. La gran figura fue Ulises y así Liga consiguió su estrella número 5. Los corazones de los azules se rompieron. Y el dato power que les puedo compartir de aquel año y aquella final de 1998 y es algo para no dejar tristes a nuestros corazones azules que se rompieron por dos. Pues en este caso, Iván Cavieres, el NINE, fue el máximo anotador de aquella época con 43 goles y se posicionó como el máximo a nivel del mundo. NINE, el fútbol se extraña. ¡Vamos a tirar el centro de verdad! ¡Vamos a que viene el mar! Y bueno, no quiero dejar los corazones de los azules partidos en dos como ya estábamos recordando esta final de Liga en 1998. Y ahora vamos a ir un poquito más hacia nuestra época, específicamente en el 2014. Esta sería la segunda final que vamos a recordar porque prácticamente fue muy positiva para el club Sport MLEC. Y les voy a contar esta historia. El 21 de diciembre del 2014, y también nos remontamos a la época de diciembre y navidades en las que nuestro fútbol tiene finales específicas, se dio una final inédita, la que ya llamada final del siglo. El club Sport MLEC se midió a Barcelona Sporting Club en una final para ver quién será el campeón y por qué. ¿Quién será el más fuerte? Y aquí les voy a contar la historia. Los dos fueron a la cancha primero en el Estadio Monumental, donde quedaron igualados uno a uno. La ventaja fue a favor de los azules. En el capo él llegó a la fiesta. Uno de los hermanos Bolaños fue expulsado y ahí fue cuando todo empezó. Ángel Mena, conocido como el Ángel Azul, anotó. Luego Miller Bolaños se convirtió en la figura del partido con un doblete y así fue como lo celebró. Gran recuerdo, ¿no? Y también se van a acordar de esa famosa canción. Desllegó el pago. Pero bueno, así también llegó la estrella número 12 del Club Sport MLEC venciendo a su archirrival en el Clásico del Astillero, quien fue Barcelona. Y aquí les voy a dejar algunos memes que se dieron en aquella época. Tampoco el corazón de los barcelonistas, de los soleros, los que tienen esta gran hinchada del fútbol ecuatoriano, pueden quedarse tristes. Así que, recojan sus lagrimitas, porque vamos a hablar de este título que también fue muy importante para ustedes. Entonces, aquella estrella que se dio en el año 2012. Y con esto, Barcelona estaba rompiendo un maleficio de más de 10 años en los cuales solamente el fútbol capitalino estaba ganando títulos. Y Barcelona, pues después de 10 años, cuando MLEC fue campeón en el 2012, pudo lograr otra vez coronarse como lo mejor del fútbol ecuatoriano. Las figuras de aquella época fueron Michael Arroyo Gambetita y Narciso Mina, seguramente se van a acordar, porque él fue uno de los máximos anotadores de aquella época. Y otra vez, aquí les va la historia de esta final. En este torneo se jugaron dos etapas, en las cuales el amo y señor fueron los canarios. Barcelona solo perdió la punta en cuatro fechas, de las 22 disputadas por etapa, y fue el campeón directo, es decir, sin disputar una final. Independiente, Liga de Loja y MLEC eran los que lo acechaban, y fracasaron en el intento. Los canarios rompieron esa racha negativa, recordando esta final de aquel año 2012, y se convirtieron en uno de los equipos con más títulos de nuestro fútbol ecuatoriano. Gran campaña y gran celebración para los canarios en aquel año. Continuamos con la siguiente final. Seguimos recordando finales importantes de nuestro fútbol, y otra vez nos remontamos un poquito más al pasado. Estamos recordando aquella final de 1992, donde el protagonista y el rey de aquella época fue el Nacional, que tuvo que enfrentarse al Barcelona en un partido con algunos tintes completamente diferentes. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que alguien pudo haber nombrado que hubo polvo pica pica? O no sé, que no se les trató bien a los jugadores del Nacional en aquella época, y dicen que esto podría haber sido verdad. El Nacional marcó la diferencia en la ciudad de Guayaquil. Aquel gol en el minuto 67 de Dixon Quiñones valió la pena para alcanzar la victoria ante el Barcelona. Esta hazaña es conocida como el Monumentalazo. Dicen por ahí que Barcelona trató mal dentro y fuera de la cancha a los jugadores de aquella época. El chifle mosquera comentó que les pusieron polvo pica pica, el camerino estaba recién pintado, y les tocó caminar un largo trayecto para poder ir a los camerinos y hacer listarse para el juego. Algo que queda para la anécdota e hizo fuertes a los rojos que salieron victoriosos. Y ahora sí pasamos a otro momento importante del fútbol ecuatoriano, y vamos a hablar del Deportivo Quito, el equipo de los dos corazones. Y sí, en aquel año 2008 rompió con la sequía de más de 40 años en los cuales no podía ser campeón. Una final que no nos podía faltar en este top, ¿estarían de acuerdo con eso? Así que vamos a contarles esta historia, donde de la mano de Luis Saritama y también de Carlos Sevilla, el equipo del Deportivo Quito en esta ocasión pudo llegar a ser campeón rompiendo estos 40 años. Y aquí vamos a continuar con la historia de aquella final. El equipo de la Plaza del Teatro tuvo que enfrentarse en aquel año al equipo campeón de las Libertadores, Liga de Quito. Cerca del final se enfrentó a este equipo venciéndolo con goles de Saritama y Mandra. Con esta victoria, un 7 de diciembre le entregaron la copa del campeón al Quito, en el Estadio del Batán, donde se cantó a todo pulmón el himno de la ciudad. Se alargaron las fiestas. La Real Academia del Fútbol volvía a lo más alto de su rendimiento. Y bueno, hemos recordado algunos tops ya de finales del fútbol ecuatoriano. Y no podemos dejar atrás a algunos campeones fuera de la provincia de Guayas y también de Pichincha, que estuvieron en lo más alto de nuestro fútbol hace algún tiempo. Y lo vamos a recordar en 60 segundos. El ciclón de Rubamba, dirigido por Julio Asad, logró la primera estrella para un equipo de una provincia distinta a Guayas y Pichincha. Olmedo dio el golpe al vencer a domicilio al candidato al título, el nacional. También recordar que una de las figuras de aquel torneo fue Cristian El Chino Gómez, el ídolo de los Sultana de los Andes que tenía varios clientes para el gol. Por otro lado, el mismo entrenador, el turco Asad, hizo otra hazaña y le dio al Expreso Austral su única estrella hasta el momento. El equipo llegó a ser campeón luego de 30 años de su fundación y, como dato, el título fue entregado a todos los morlacos que siguen a la espera de otro título. Muy bien amigos, hemos recordado rapidísimo estas dos finales que también son importantes en el año 2000 y 2004 para el Olmedo y el Cuenca. Y ahora vamos a hablar del último campeón del fútbol ecuatoriano y esta final también recordada para todos los manaditas, porque el Delfín, aquí comienza a escuchar una canción especial, fue campeón el año pasado en el 2019 y su rival, que se repitió en algunos campeonatos, fue Liga Deportiva Universitaria. Y aquí les va la historia de cómo el Delfín alcanzó su primera estrella y la felicidad de todo el pueblo manadita. Fabián Bustos llevó al equipo a la gloria junto a Pedro Ortiz, Tukordón y Esperlaza y Carlos Garcés, un equipo fuerte y de gran hinchada que venció a su eterno rival del año, en la Liga Deportiva Universitaria. En una final de ida y vuelta le quitaron el sueño a Liga de Serricampeones y en los penales alcanzaron el título. Como dato, esa fue la peor tanda de penales de la historia para Liga, solo uno logró anotar. ¿Se acuerdan de aquella tanda de penales? Algo que hasta ahora pocos pueden explicar. Pero así fue como los cetáceos lograron alcanzar su primer título y ser hasta la actualidad los campeones reinantes de nuestro fútbol ecuatoriano. Muy bien aficionados, este ha sido el top que les hemos entregado a cada uno de ustedes para que puedan recordar de algunos títulos importantes de nuestro fútbol. Ya vimos el campeonato de Liga de Barcelona, de Melec, del Nacional, también del Deportivo Quito, Olmedo Cuenca y de nuestro último campeón, el Delfín. Así que no se olviden de dejarme abajo en los comentarios cuáles son sus finales más recordados y si algunas de estas quisieran que hagamos más videos sobre eso. Así que ha sido un gusto acompañarles en este primer video de MySports. Les saluda y un abrazo fuerte para cada uno de ustedes de parte de Maite Montalvo. Así que nos volvemos a ver en otra cancha, en otro estadio y por qué no, en otro video. ¡Hasta la próxima!